Usted también es mamá, también tiene problemas con las rentas, porque ustedes trabajan al día. Exactamente, llevo 20 años en este país y vivo con mi esposo y mi hijo que tiene 25 años y mi hija 15. Y mi hijo tuvo que dejar cuando terminó el high school, que venía al college, se dio cuenta que la situación, si no era entre tres personas, no podíamos pagar el alquiler. Entonces, tuve que dejar la escuela para poder ayudarme y entre los tres poder cubrir todos los gastos. O sea, yo trabajo part-time y no me es suficiente porque me pagan 13 dólares la hora. O sea, estoy llegando a mi casa a las 11 de la noche, yo trabajo en el Doral, y realmente si no tienes un segundo trabajo, la vida está muy cara y no alcanza realmente. Yo me imagino que tú te debes sentir muy mal de que tu hijo no pueda ir a la universidad. Exactamente. Entonces, mi hija que tiene 15 en este momento, que empezó high school, como ve la situación... ¿Ya está pensando en trabajar? No, justamente está pensando en ser la mejor en la escuela, tener los mejores grados... A ver si se gana una beca. Exactamente, para que le den la beca, porque vio ya lo que pasó con el hermano y no quiere que pase lo mismo, realmente. ¿Y cuánto tú ganas ahora? Bueno, en el part-time, por cuatro horas, de lunes a viernes, saco ni 500 dólares. Cada 15 días. O sea, mensual son mil dólares. ¿Mensual? ¿Y tu esposo? Él maneja un camión. O sea, no se llega, porque a veces hay delivery, a veces no hay delivery. Entonces, tú vives al día. Exactamente. Por eso necesito realmente, prefiero un trabajo de ocho horas que uno de cuatro horas, seguidas, para no andar corriendo en la mañana, o sea, limpiando casas y correr en la tarde para llegar a otro trabajo. Si yo tuviera un full-time, sería más, o sea, mejor y mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Helen, en septiembre aumenta el salario mínimo de la Florida un dólar. ¿Esto es solución para ella? No, porque ahora el contrato que tenemos tiene un nivel mínimo de un dólar por encima del salario mínimo del Estado y no es suficiente para sobrevivir. Por eso estamos demandando más, más dinero, más beneficios, más días pagados y más horas para vivir. Todos nuestros miembros, los trabajadores de limpieza, nadie quiere una donación. Ellos están preparados a trabajar. Pero esta industria aquí, ellos tienen que ofrecer trabajos buenos para la gente que quiere trabajar. ¿Cuál es el problema de las empresas que las contratan a ellas, que no quieren gente full-time? Estamos confundidos de eso. Digo, esta dama necesita un full-time. Estamos confundidos. Ella necesita un full-time. Sí, porque ahora hay una rotación siempre de los trabajadores de tiempo parcial. Por ejemplo, si un trabajador vive en Hialeah y ellos trabajan en Brickell, ellos tienen que coger un aguago y un tren para llegar cada noche para un trabajo de cuatro horas. No se puede sobrevivir. Por eso estamos demandando que la verdad es que todo va a beneficiar si hay más trabajos con estabilidad, con full-time. El contrato se termina ahora el 29 de febrero. ¿Y entonces qué pasa? Ustedes tienen un evento ahora la semana próxima. Sí, estamos negociando con las compañías y ojalá ganamos lo que necesitamos. Pero si no, tenemos un evento el miércoles en la tarde en Downtown Miami donde muchos de los líderes de la Unión, los trabajadores, ellos van a votar para dar permiso al liderazgo para decir vamos a hacer una huelga. No queremos hacer una huelga, pero estamos preparados para hacer una huelga. Ven acá, ¿y qué pasaría en las oficinas que usted limpia en el Downtown y la que limpia Vanessa en Doral? Si pasan tres días sin que ustedes recojan la basura, limpien los baños, ¿qué pasaría? Quedarían sucios. Exacto, vivirían sucios. Porque nadie pone atención, nadie da cuenta la limpieza cuando los trabajadores están trabajando. Pero cuando no hay limpieza, ellos van a ver. Nadie va a desinfectar el baño, nadie va a botar la basura y ellos no van a tener papel higiénico. Es un problema. Definitivamente esta es la historia de dos mujeres, pero es la historia de decenas de miles de personas que trabajan aquí y que están hasta el cuello. Por eso les quise preguntar a ella temas personales y les pido excusas porque es importante que sepan lo que hace usted, lo que hace usted, cómo viven ustedes. Porque aquí todo no es de ricos y de personas que ganan en tecnología, hay mucha gente que mueve este condado como ustedes. Así que muchas gracias Helen, que es la directora de la Unión, el local 32BJ. Aurora Mendoza, miembro del local, Vanessa Gándara, también miembro del sindicato. Y vamos a esperar qué reacción hay después del miércoles próximo, qué pasa antes de que llegue el 29 de febrero y qué pasa después del 29 de febrero. Enseguida regresamos. Gracias.